Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos venden el que lo han visto Seguimos con lineaje, lineaje del bueno ¿Qué tienes que enseñarnos hoy, José? Espérate que te lo digo Hoy vamos a aprender lo que viene a ser lo básico de ALT+, ¿ok? Si le damos ALT+, se te va a abrir esta ventanita Tú estás jugando ALT+, te va a abrir esta ventanita de aquí Tenemos que tener en cuenta varias cositas Lo primero vamos a explicarlo todo Para la gente que sea nueva y no tenga ni zorra Vamos a ver Aquí tenemos lo de Ires Esto es esto que tenemos aquí, el interface este Esto lo vamos a explicar a continuación Vamos a ir de aquí para acá y después para abajo Aquí tenemos el crafting Aquí podemos craftear lo que vienen a ser las armas, las armaduras y todo Ya os explicaré cómo conseguir esos ítems y todas las cosas, no os preocupéis En este caso solo os vamos a enseñar lo básico Aquí tenemos los de los eventos, salen los eventos Aquí salen los de ranking, ¿vale? La gente más fuerte del top en este momento Aquí tenemos la barrita de clan Aquí la de los raids, la cual no merece mucho la pena porque no dan una puta mierda Aquí el mercado, ¿vale? Para poder comprar y vender it Y aquí lo de la data base Esto es importante para añadir las misiones José, ¿y cómo añado una misión? Imagínate que tú no te sabes dónde está el bicho orco tenebroso Pues tú escribes aquí orco tenebroso Le das y te va a abrir en el mapa Vamos a ver, vamos a hacer una prueba Mapa He dicho mapa, hombre A ver Me está escribiendo aquí El mapa lo tengo yo en la M y por eso me salta Vale, imagínate, aquí está el mapa, ¿vale? Pues yo quiero matar los orcos Orcos ¿Vale? Aquí me he puesto Imagínate que he puesto los orcos O los staccatos, no sé qué Venga, pues staccatos no sé cuánto Venga, le damos aquí Show Enséñame dónde está Si le das aquí Enseñar localización Pa Te va a enseñar dónde está el monstruo que tú quieres matar Simplemente te vas allí y lo matas ¡Ay, José, qué guay! Sí, eso está bastante interesante Si no sabes dónde está el bicho Pues puedes buscarla desde la data base Ahora, seguimos explicando Ahora vamos a explicar lo que vienen a ser estas rayitas de aquí, ¿vale? Estas cuatro son como instancias Estas instancias se hacen al nivel 20 A partir del nivel 20 se pueden hacer Un momentito, me creía que me iban a matar Vale ¿Qué pasa? Tenemos dos que son individuales La Magi Square es individual Y la Secret Island es también individual Lo que necesitas para meter de aquí Pues te pone el poder y el nivel que necesitas para hacer esta Si quieres pasar a la siguiente Más poder, más nivel ¿Dónde miro lo de cuál es mi poder? José, ahí le das aquí Y aquí pone el nivel de tu personaje El poder Vale, José, ya he entendido eso Ahora, ¿qué más? Estas dos son en grupo Le das aquí Y para meterte en esta instancia Lo que tienes que hacer es Cuando tengas el nivel 20 Y tengas los 220.000 puntos Le das aquí ¡Pap! Y aquí se va a ver las parties que están creadas Una vez que haya parties creadas Tú le das a participar Y vas a participar en esa party Una vez que estén todos los miembros de la party Vais a hacer la instancia esa ¿Ok? Vale, José, interesante Argumentación Argumentación simplemente es para argumentarte el arma ¿Ok? Le das a argumentar Y te va a salir en la ventanita esta de aquí Pones tu arma y la argumentas ¿Ok? Y le puedes quitar la argumentación Quitándole esto de aquí ¿Ok? José, ¿qué más? Seguimos Combinate Para combinar Vale, os voy a hacer una demostración Porque nada mejor que enseñaros algo Para que lo veas Vale, para combinar Podéis combinar Chang Scroll Skill Boop Magi No sé qué ¿Vale? Imaginemos que yo quiero combinar Boop José, ¿para qué quieres combinar algo? Buena pregunta, querido amigo Para combinar algo simplemente es pasarlo al siguiente nivel Es decir Hay unos ¿Me acaban de tunear? Hay unos libritos ¿Se me está muriendo el muñeco? No Hay unos libritos Que son mejores que esto Esto es del 1 al 20 Entonces del 20 al 30 Bueno, o a más nivel Hasta el 40 Pues son otros libros ¿Cómo puedo funcionarlo? José, que yo quiero funcionarlo Muy bien Le das al libro, por ejemplo Si quieres fusionar los libros Y le das aquí Asignar ¡Pap! Se te pones aquí los libros que tengas Y le das a Combinate ¡Pap! ¿Veis? Mira Es un 10% de que me toque el siguiente libro Entonces libro superior El siguiente libro sería este Pues me ha tocado Este ha fallado, ha fallado, ha fallado Este sí ha acertado Este ha fallado, ha fallado Y se ha quedado así ¿Vale? Y has conseguido uno de los libros estos Y esto lo puedes hacer todas las veces Hasta que consigas todos los libros Que necesitas de la siguiente de estas ¡José, interesante! ¿Qué más? Cuéntame más ¡Ah! Estoy aprendiendo un montón contigo Me alegro, chiquitín Vale Ya hemos hecho la Combinate Economía Economía básicamente Lo expliqué en el otro vídeo Pero bueno Es la 100 ADN que existe ahora mismo En el servidor Que está funcionando Y la que tú tienes ¿Ok? Al nivel 40 puedes intercambiar tu ADN Por lo que viene a ser El token del juego Y así ganar dinerito En caso de que quieras ganar dinerito ¿Qué más? Eh... Wordpress Wordpress interesante ¿Vale? Este ha pasado también interesante Aquí hay dos opciones ¿Por qué en el vídeo anterior Te dije que hicieras Todas las que es que te dice? ¿Para qué? Porque si le das a ¿Qué es progreso? Vas a ver que Con cuanto Conforme más misiones Hagas Mayor se te va a aumentar El porcentaje bonus De experiencia Bonus de arena Y bonus de drop Todos esos bonus Los vas a tener Gracias a hacer más misiones Entonces ¡José! Tengo que hacer todas las misiones Todas las misiones Que se te pongan por delante Todas A ver Si las haces organizadamente Mejor Y después tenemos Lo de averiguar el mapa Te habrás dado cuenta Que cuando vas A una zona Que no ha sido antes Se te va a abrir Como una animación Que es muy jodida Lo sé Es una puta mierda Que se te quede La animación así tonta Pero bueno Es bonita Te sale la animación Te salen los bichitos Que tienes que matar ¡Pam! Matas al bicho Y se te marca Un Tic Como que ya has visto Esa ciudad Si Conforme vayas Visitando el mapa entero Pues vas Descubriendo nuevos mundos Yo ahora mismo tengo el 47% Yo ahora mismo No me he puesto a descubrir mundos Simplemente Voy haciendo las misiones Que me van mandando Y voy descubriendo mundos Vas cogiendo las cajitas Que te van dando Y estos son los previos Que tienes que ir reclamando ¿Ok? José Interesante Vale Siguiente punto Después vamos a la especial Chop ¿Vale? La especial Chop Al principio no te va a interesar mucho Porque al principio Es difícil conseguir dinero Y no vas a tener dinero Para gastarlo ¿Vale? Entonces Esto es para donar ¿Ok? Si quieres donar en el juego Pues donas Y te puedes comprar Este tipo de cajitas Puedes comprarte Todas estas cosas Y tienes esos beneficios Que te pongan ahí Yo no lo he mirado mucho Porque no quería la parte De donar en este momento Y creo que más adelante Tampoco Le damos a good Aquí la misma mierda Los good te lo dan por donar Ahora Aquí está el apartado Que tú vas a tener Si no donas ¿Ok? Vas a tener cajitas Las cuales Al principio Como te va a costar mucho Hacer dinero No vas a gastártelo Pero conforme vayas avanzando Te voy a crear un vídeo En el que Que cajita te recomiendo Comprarte Y cual no ¿Ok? Así que no te preocupes Te lo voy a aplicar Básicamente para que Tenga el conocimiento De que esto existe Ahora pasamos al siguiente Especial evento Esto si es importante ¿Ok? El especial evento Dura X días Por ejemplo Para que termine este evento Quedan 3 días Lo pone aquí Ahora ¿Cómo consigo yo tachar Toda esta mierda Que tú has conseguido José? Muy fácil querido amigo Le das aquí Sharengers Estos son como los retos Que tienes que completar Pues mata 1000 monstruos Ok lo he matado Le da a completar Te da una 100 de energía Completa no sé cuánto Pum Completa te da otra 100 Y se te va sumando ¿Vale? Yo tengo 1600 Pues entonces he podido reclamar Desde 1000 O sea desde 100 Hasta las 100 O sea hasta las 1600 Ahora conforme vaya Debloqueando más Voy a poder coger Los siguientes premios Oh que guay José Si interesante Pero vamos aún más Aún hay más Ahora vamos al Charakter José El Charakter para el siguiente vídeo Me parece bien El Charakter te lo voy a explicar En el siguiente vídeo Porque es bastante alargado El Charakter Lo explico luego Mírate el vídeo que viene ahora Que te lo voy a explicar En de estos José Explícalo ahora Por fin Ay que se me va a hacer Muy largo el vídeo Venga ya que estoy aquí Venga te lo explico mamoncete Te lo explico A ver le damos a Magistone Magistone Tú le cliqueas A la piedra de Magistone Que estas son las Magistone Si la cliqueas Una vez te pone ¿Quieres añadirla? Si te la añades Y se te pone aquí Y aquí te pone Las estadísticas que te dan Ok interesante Pasamos a la siguiente Le damos a Skill Aquí es para aprenderte Tú las skills que tengas Te las aprendes Coño me pide este libro Pues por eso me he hecho Lo de antes Combinas varios libros De los otros Y tienes el libro este Te lo aprendes Y listo Spirit Esto es un apartado Muy interesante Del cual solo podría sacar Un vídeo de esto Pero bueno Te lo voy a explicar por encima Son espíritus Que vas ganando Conforme vas descubriendo el mapa Y luego con algunas cosillas Que ya te contaré Básicamente Cuando tengas un espíritu Le das doble clic Y te lo equipas Y mira Hay espíritu muy interesante Te da un 5% dentro del ataque 5% de mana Aquí te da un 5% de cuanto Esto ya te lo miras tú tranquilamente Y selecciona el que te guste Y a ver si te toca Vale Pasamos a la siguiente Charak Te estábamos Ahora vamos a Power Central El poder ancestral Te lo expliqué en el primer vídeo Que era muy importante Subirlo al nivel 1 Antes de pasar al nivel 20 José ¿Por qué? Mírate el primer vídeo amigo Ahora Una vez que ya te lo has subido Pues te lo vas subiendo siempre Esto siempre tiene que ir actualizado Siempre, siempre que puedas Te vas subiendo el poder ancestral Porque el poder ancestral Va de la mano De tu progreso ¿Ok? Es muy interesante Tanto el poder ancestral Como Como Lo que viene a ser el training Pero antes del training Vamos a ver lo de CODES CODES Vas a tener En varias funciones ¿Vale? Al principio solo vas a usar Esta realmente ¿Vale? La Magistone Cuando tú ya te equipes Tu primera Magistone Ya tus Magistone Te van a sobrar Digamos Entonces lo que hace es Las Magistone Mira te voy a poner En alguna que yo no tenga Magistone Mira por ejemplo Para conseguir Un por ciento de MATAT Me pide esta piedra Esta piedra Y esta piedra Cuando consigas Esas piedras Le das Cliqueas Meter Le das Cliqueas Meter Y se te van tachando Cuando las tengas todas Se te da el porcentaje ¿Ok? Aquí le das a general Y te pone todo el porcentaje De lo que yo ya he conseguido Pues yo tengo un 3% de esto Y así sucesivamente Vale, interesante Los espíritus Lo mismo con los espíritus Pero al principio No te vas a gastar Lo que vienen a hacer Los espíritus en esto No merece la pena ¿Vale? Esto olvídalo De momento Centro D En las magis De aquí nada ¿Vale? De aquí Olvídate Porque eso Eso es más avanzado Te lo explicaré En siguientes vídeos No te preocupes Simplemente para que lo tengas en cuenta Vale, pasamos a lo siguiente Lo siguiente es Pan, inicio Y ahora sí La última de aquí Que era el training El training también es súper súper importante Una persona que tenga el training subió Y otra que no Se va a notar mucho Lo vas a notar sobre todo En vitalice y en purificación ¿Qué es eso? Vitalice es esto ¿Vale? Cuando una visión te pida Cuando un poder central te ponga Necesita visualice El siguiente nivel Te está pidiendo que subas Todos los poderes ¿Cómo se sube, José? Mira Si le cliques a uno Te van a tocar piedras O sea, te va a decir Necesitas esto Necesitas esto ¿Cómo se consigue eso, José? Cuando estás en el inicio Vas a ver que hay como unos materiales Son como unas piedras O unas bolas de De brilli brilli Y tienen como un numerito arriba Ese numerito que tiene arriba Son las veces que puedes cogerla Entonces tú le das Preparas el bot Lo pones en auto recolección Y se pone a recolectar solo ¿Ok? Cuando estés recolectando Esas piedrecitas Ya le das Cuando nos den a las dos Pues popón Audate Popón Audate Y lo va subiendo de nivel ¿Ok? Te va a pedir oro Te va a pedir los materiales Y lo va upgradeando Es muy importante Es muy importante que upgradees Tanto la vitalice Que son estos poderes De ataque normal Como estas de aquí Que estas te dan experiencia Drop extra Ataque más a los monstruos PvP Y esas cositas Te vas aumentando las dos Son fundamentales Vale ¿Qué más? Esto ya lo hemos terminado Y ya sería la daily La daily Tenés que verlo Video 1 Pero coño No estoy atento a todo Así que te lo explico en este Va a salir uno o dos días Después que el otro Así que sin problema Si eres nuevo Intenta hacer todas las daily Estas que puedas ¿Vale? Son muy facilitas Como por ejemplo Coge 20 hierbas Y te las metes en el culo Pues coño Coge las 20 hierbas Y te las metes en el culo Consigues 1000 de oro Y te dan 20 de estos Lo mismo con las energy José ¿Qué son las energy? Las bolitas esas que brillan Te pone y las recolecta Y otros 1000 de oro Así vas consiguiendo Por lo menos Oro facilito Después A ver Más fácil también Bueno Simplemente las mira Le da al siguiente Coño Pues mira Me dice que tengo que matar O sea Tengo que conseguir una misión De no sé cuánto Una no sé cuánto Ah y recolectar piedras Pues recolectar estas piedras Y así sucesivamente ¿Vale? Para detenerlas todas Es importante No vas a poder conseguirlas todas El primer día Porque hay misiones Que se consiguen Con el nivel 20 para arriba Como la de entrar A la zona esta del boss Y esas cosas Pero las que sí puedas hacerlas Las haces facilito Y consigues los beneficios ¿Ok? José Dios mío Todo lo que hemos aprendido En este vídeo Puesto es básicamente Lo más básico Que tienes que saber ¿Qué más falta? Bueno Aquí faltaría lo del sistema De El sistema de referido ¿Vale? En caso de que no te hayas creado La cuenta Pues pones Única Que es mi nombre Con K Te lo voy a dejar Ahí abajo igualmente Y Y me pone a mí de referido Y cuando yo le dé aquí Yo te veo a ti ¿Vale? Entonces Cuando estás conectado Veo el nivel que estás Y todas esas cosas Y aquí pues me dan Un pequeño bonus de experiencia Y de Y de otras cositas Ve experiencia Dropeo Y no sé qué Así que nada Sin más dilación Yo creo que ya lo sabes todo Si vas a invitar a algún amigo Pues invítalo Y que ponga tu código de referido Para que tú puedas tener Por lo menos El más 2 Y el más 5 ¿Ok? Eso es lo que recomiendo ¿Qué más? Esto ya fuera Vale Una cosa importante Ya para terminar Este pequeño vídeo Lo más importante Que puedes hacer A lo largo del día Es meterte al dedo No Tranquilo Es más importante que eso Le damos a votar server ¿Vale? Le das a votar server Y después Una vez que hayas votado Reclama tu premio ¿Vale? Se te va a poner aquí Como un puntito rojo Cuando puedas votar al server de nuevo Le vuelves a dar Y votas ¿Por qué es importante José? Porque te van a dar A 100 adenas ¿Vale? Dependiendo del nivel que estés Cuanto más nivel Más a 100 adenas Te va a dar José Me ha encantado el vídeo Pues demuéstramelo Dándole un like Comenta Compártelo con tu prima Con tu amiga Con quien tú quieras Pero compártelo Y nos vemos En el siguiente vídeo tutorial Espero que te haya gustado Nos vemos Muy pronto